El maratón de Boston Muchas gracias, acabado este minuto de silencio Tan solo unos segundos para dar la salida a la carrera Atentos al disparo de salida de ese coche que va a ir abriendo la carrera Donde está José Manuel Martín, uno de los principales organizadores de esta segunda edición de la carrera de síndrome de San Felipo ¿Estáis listos? Ya sabéis que lo importante en el día de hoy es disfrutar Así que a por ello, escuchad el disparo de salida y después de él, ¡adelante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! Es el luso que ha estado ahí también con los pasajes y presentes de todos los corredores. ¡Bravo! ¡Vamos, Lugia! 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 Gracias por ver el video.